Función arco coseno y para ello vamos a utilizar la propiedad Cuando tenemos un arco coseno de cualquier función, por ejemplo de una función u y lo vamos a derivar Esto va a ser igual a, en la parte de abajo, 1 menos este u elevado al cuadrado Y en la parte de arriba, el menos y la derivada de este u Entonces, en este caso el u es como si fuera 1 entre esta raíz Así que vamos a derivar La derivada de la función va a ser igual a, acá colocamos abajo, 1 menos u al cuadrado O sea, esto al cuadrado Elevamos al cuadrado el 1 y queda 1 Ahora elevamos al cuadrado esta raíz y queda 1 más t al cuadrado Y ya está Ahora, en la parte de arriba colocamos el menos Y ahora derivamos, derivamos u, o sea, vamos a derivar esta expresión Y así que su derivada va a ser igual, derivada de cociente Vamos a utilizar la propiedad de la derivada de cociente La cual vemos acá su propiedad, ¿no? Entonces, debajo va v al cuadrado, o sea, esta raíz, ¿no? El 1 es como si fuera el u y esta raíz es como si fuera el v V al cuadrado, o sea, esta raíz al cuadrado y solamente va a quedar 1 más t al cuadrado Y en la parte de arriba queda v, o sea, esta raíz Multiplicada por la derivada del de arriba, la derivada de una constante es 0 Menos derivada de v, o sea, la derivada de esta raíz Y para derivar una raíz colocamos la fracción y en la parte de abajo el número 2 Con la raíz tal y como está Con ese 1 más t al cuadrado igualito Y en la parte de arriba derivamos a lo que está adentro de esta raíz Derivada de 1 es 0 Más derivada de t al cuadrado, 2t Listo, ya hemos derivado solamente esta raíz de abajo Y aquí está Ahora viene multiplicado por u que vale 1 Listo Solamente reducimos, ¿no? 2 y 2 se eliminan, queda el menos Queda el t Debajo queda esta raíz Debajo queda 1 más t al cuadrado Acá Y debajo queda un 1, ¿no? Para que sea fracción entre fracción Extremos y medios 1 por menos t sería menos t Y en la parte de abajo Esta raíz va a multiplicar a 1 más t al cuadrado 1 más t al cuadrado Listo, entonces ya tenemos la derivada de esta expresión, ¿no? Y lo colocamos acá donde corresponde En la parte de arriba Y listo Ya lo reemplazamos Acá está el menos t Esta raíz Y el 1 más t al cuadrado Solamente falta el menos Que venía acá, ¿no? En la fórmula, ¿no? El menos viene acá Y esta u derivada Que traía su propio menos Este menos con este menos Se va a hacer más Entonces Se quedaría así Ahora Este denominador Vamos a reducirlo por acá Este 1 tiene un 1 debajo Así que restamos la fracción 1 más t al cuadrado por 1 1 más t al cuadrado, ¿no? Restamos la fracción en diagonal Menos 1 por 1 es 1 Y en la parte de abajo Multiplicamos los dos de abajo 1 por 1 más t al cuadrado Que es 1 más t al cuadrado Se eliminan los unos Y arriba queda solamente Raíz de t al cuadrado Y en la parte de abajo Queda la raíz de 1 más t al cuadrado Ahora Ahora, en la parte de arriba Se eliminan Pero como no sabemos el signo de t Esto debe quedar así Valor absoluto de t ¿De acuerdo? Y abajo es 1 más t al cuadrado Esto de arriba Es una propiedad de los números reales ¿Y la propiedad cuál era? Si teníamos una raíz de un a elevado al cuadrado Y esto es igual al valor absoluto de a ¿De acuerdo? Bien Como no sabemos si t va a ser mayor a 0 O menor a 0 Lo dejamos con su valor absoluto Entonces ¿Qué tendríamos acá? Como ya sabemos cuánto vale todo esto de abajo Este valor lo voy a reemplazar acá Entonces quedaría así Ya reemplacé en la parte de abajo Lo que estaba aquí ¿No? Ahora hacemos extremos y medios ¿Y qué es lo que quedaría? Quedaría esta raíz Multiplicado por el t que está aquí arriba Y en la parte de abajo Estarían los del medio Esta raíz Que multiplica a 1 más t al cuadrado Que lo vamos a colocar por acá Y multiplicado por este valor absoluto de t Se van las raíces Y queda T entre Acá el valor absoluto De t Multiplicado por 1 más t al cuadrado ¿No? Y ya está Si supiéramos que T es mayor a 0 Borraríamos este valor absoluto Y se eliminaría ¿No? Pero como no es así No tenemos esa información Mejor lo dejamos tal como está Listo Entonces Esto sería F derivada En t Gracias por ver el video ¡Gracias!